Bellanic SAS, aquí tenemos una nueva máquina que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Es una máquina en acero inoxidable, una maquinita, para hacer vegetales o frutas en espiral, como pueden apreciar. Es especial para hacerla en espiral. Papas, zanahorias, mangos, como ustedes quieran, pueden apreciar. Viene con una cuchilla extra. Aquí tenemos el producto terminado, ya frito. Ustedes le pueden dar el terminado que quieran, es decir, los insumos, echarle sal de queso, colores, no sé, cualquiera que sea el insumo que ustedes deseen. Aquí tenemos ya el producto. Todavía este producto, esta papa todavía no la hemos freído, como pueden apreciar. Así sale, ya ustedes la colocan a freír. Les voy a hacer la demostración, es muy sencillo. Aquí tenemos una papa, tienen el palo, y con el mismo palo, hacen el hueco. Meten el palo, le dan vuelta hasta que salga la puntica, la puntica que está ahí. Funciona de esta forma. Lo hacemos aquí. Aquí hay tres cuchillitas, y ahí es donde la papa la van a hacer presión para que agarre. Esta palanquita sube hacia arriba, empujamos la papa, y ya. Ahí procedemos. Más o menos ahí. Más o menos ahí. Y simplemente, estiren hacia abajo. Y tienen la papa, en este caso en espiral. Como les digo, pueden hacer vegetales. Pueden hacer vegetales. Mangos, zanahorias. Y ya proceden, a fritarla. De Yanic SAS.